¡Suscríbete al canal! Les agradecemos muchísimo que hayan venido el día de hoy y mi llamado es algo muy específico. Para mantener este lugar como está y para seguir adelante con las siguientes fases, en primer lugar necesitamos de su apoyo, del apoyo de todos. Y en segundo lugar, los invito a que lo mantengamos como está, que lo cuidemos, que respetemos las áreas, las áreas específicas de mascotas, las áreas específicas de niños. El parque va bien y va a ir mejor. ¡Una, dos, tres! ¡Aleza que se escuche fuerte el aplauso! Con este corte del stand se da por inaugurados estos juegos infantiles y la remodelación de este parque teca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!